Música Cuando se habla de videos en línea se piensa casi automáticamente en YouTube, el sitio de Google que el pasado mayo superó los 2.000 millones de reproducciones de video al día y al que se suben más de 24 horas de video cada minuto desde todo el mundo. Pero aunque es el más popular, no es el único servicio de su tipo. De hecho, cada vez hay más alternativas para compartir un video en línea. Al igual que YouTube, Vimeo, Dailymotion y Veo, entre muchos otros, permiten subir videos propios y compartirlos con el mundo. En cuanto a Vimeo, lo que lo hace diferente es la capacidad de catar cualquier tipo de archivo multimedia, pero está caracterizado por sus videos. Al contrario de YouTube, donde subes un video y se convierte automáticamente en un reproductor de Flash con calidad más baja, Vimeo logra compartir estos videos en alta definición y por eso se está haciendo famoso en el mundo. Es perfecto para las personas que están empezando a realizar documentales, cortos o cosas similares y tienen la necesidad de compartirlo desde el comienzo de sus andadas. Lo bueno es que el diseño es tan atractivo que no querrá salir de la página. Dailymotion es un servicio de hospedaje de videos en Internet con sede en París, Francia. Su dominio fue registrado un mes después que el de YouTube, pero el sitio se abrió un mes antes. Para enero del 2008, el sitio estaba ubicado en el puesto número 38 de visitas diarias según Alexa Internet, con 26 millones de visitas y 16.000 nuevos videos subidos al día. Dailymotion, a diferencia de YouTube, se especializa en cortometrajes de creación semiprofesional y no en videos de shows de televisión, aunque este contenido es frecuente. Otra opción es Veo, una compañía con base en San Diego, California, dueña de una base de datos virtual de videoclips. Distinta a otras páginas de distribución de videos como YouTube, la compañía distribuye videos en su formato original sin transformarlos ni quitarles la calidad al momento de subirlos a la web. Debido a esta tecnología, un software es requerido para poder descargar los videos de la página o verlos en su calidad original en línea. El sitio también ofrece un reproductor de video con Adobe Flash al igual que su rival YouTube, para que puedan verse los videos sin necesidad de hacer descarga de un programa adicional. Sin importar cuál sea el de su preferencia, como siempre la gran virtud de estos servicios es que son gratis.